¡Estoy curando! ¡Gracias! ¡Vamos aquí! ¡Allá voy! Corriendo al vacío. Ronda 3. Empieza la cuenta atrás del anillo. ¡Amenaza avistada! Disparando. Recargando. Me disparan, amigos. Electroestrella lanzada. Reparando. Recargando escudos. Contactando con el enemigo. Solicitando ataque aéreo. Entendido. Recargando. Recargando escudos. Los enemigos me están disparando. Recargando. Ese era el último. Me estoy reparando. Un minuto para que se cierre el anillo. Tenemos tiempo. El anillo no está lejos. Me estoy reparando. Recargando mis escudos. Menos de 30 segundos. El anillo está cerca. Necesito munición ligera. Diez segundos para que se cierre el anillo. Al menos está cerca. ¿Quién quiere usar la tirolina? Yo, sí. Atención, el anillo se está cerrado. Enemigo, blanco detectado. Se ha lanzado un pack de supervivencia. Blanco detectado. Llega un pack de supervivencia. Disparando. Enemigo avistado. Me disparan, colegas. Recargando mis escudos. Peligro. Corred. Disparando. Puede que haya algo bueno por aquí. Vayamos por aquí. Peligro. Solo queda otro pelotón, amigo. Yo creo que vayamos por aquí. Puede que haya algo bueno por aquí. Allá voy. Un minuto. El anillo no está lejos. Instalando una tirolina. Allí hay un enemigo. Necesito munición ligera. Atentos. Atentos. Empieza la tormenta. ¡Me disparan, colegas! Recargando mis escudos. ¡Vayamos por aquí! ¡Atención! ¡El anillo se está cerrando! ¡Contacto con amenaza! ¡Disparando! ¡Oye! ¡Me están disparando! ¡Oh no! ¡Ataque aéreo en nuestra posición! ¡Garfio! ¡Os están... ¡Alguien está... ¡Bastantes! ¡Están... ¡Bastantes! 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 ¡Me están disparando! ¡Tengo que durarme! ¡Disparo un momento! ¡Recargando mis escudos! ¡Granadas de tercita lanzadas! ¡Ah! ¡Ja ja! ¡Nunca podrán atravesar el... ¡Recargando escudos! ¡Me necesito... 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 ¡Me estoy reparando! ¡Contacto! ¡Recargando mis escudos! ¡Recargando escudos! ¡Me disparan, colegas! ¡Escudo cúpula desplegado! ¡Curándome! ¡Dame un segundo! ¡Gracias! ¡He vivido la vuelta a la luz del equipo! ¡Recargando mis escudos! ¡Contacto con amenaza! ¡Me estoy disparando! ¡Un minuto para que se cierre el abrigo! ¡Necesito recargar mis escudos! ¡Estoy disparando! ¡Adriendo! ¡Me disparan, amigos! ¡Recargando mis escudos! ¡Enemigo derribado! ¡El anillo no está lejos! ¡Recargando escudos! ¡Clarando escudos! Gracias por ver el video.